Antes de la llegada de los españoles, los pueblos nativos de América vivían completamente tranquilos en sus estancias. Todos los pueblos trataban todavía de conservarse una paz íntegra donde la gente viviera completamente ordenada. Si acaso tenían algún problema de inseguridad, eran precisamente todos aquellos que fueron expulsados y que vivían en las zonas desérticas. Gente que se dedicaba en lo más a asaltar pueblos. Esto, pues, Álvaro Cabeza de Vaca desglosa todo este ambiente que existía en tales pueblos, ya que existían algunos pueblos errantes, pueblos asaltantes o tribus nómadas asaltantes que solamente se dedicaban a hacer un ambiente de inseguridad en todos los pueblos pacíficos. Y, bueno, eso es lo que cuenta él. Pero, por ejemplo, en lo que respecta a toda la jurisdicción que tenían los aztecas, precisamente lo que los aztecas hacían era protegerse de todos los pueblos vandálicos, o sea, de todas las sociedades vandálicas que vivían en los desiertos y que tenían esa inclinación de asaltar a pueblos, de irles a proporcionar inseguridad. Y los aztecas, su misión era precisamente proteger de todos esos vándalos a los pueblos pacíficos y de toda esta organización protectora, pues todos los pueblos pacíficos estaban de acuerdo. De hecho, ellos mismos se dan ese privilegio de pagar a cierta organización para poder tener este ambiente de seguridad. Y es ahí por qué los aztecas figuraron como un pueblo protector de otros pueblos, o sea, de la mayoría de pueblos, ya que desde, vamos a decir que desde Tabasco hasta Tamaulipas, tenían ellos sus dominios y todos los pueblos estaban completamente protegidos por estos. Por ejemplo, los pueblos de Tamaulipas, que ya estaban mucho, muy lejos, ya casi en las fronteras con los pueblos, bueno, ya con las últimas tierras protegidas por los aztecas, pues estos eran los que sufrían más inseguridad por lo mismo de que ya estaban en territorios alejados del verdadero centro de dominio azteca. Y estos pueblos, pues siempre eran amagados, asolados por los nómadas, o sea, por la gente que se dedicaba a asaltar, y no muy fácil los aztecas podían darles completa seguridad. Sin embargo, estos pueblos de Tamaulipas, de todas esas partes ya lejanas de la jurisdicción azteca, pues sí batallaban mucho en este caso de la inseguridad, ya que como eran tierras muy lejanas, donde el imperio azteca no podía llegar así tan fácilmente, pues los pueblos nómadas se daban mayor auge dentro de esas jurisdicciones que querían vivir completamente pacíficas. Entonces, claro que los aztecas, pues tenían un competidor que eran los tlaxcaltecas, los tlaxcaltecas también trataban de dedicarse a lo mismo. De hecho, los tlaxcaltecas también tenían pueblos bajo su jurisdicción, bajo su protección. O sea, los aztecas, primeramente empezaron ellos a ser protectores de pueblos, pero luego los tlaxcaltecas les vinieron dando también competencia. Esto lo hacían para poder tener paz dentro de sus territorios. Y claro que aún así no es como cuentan los frailes cronistas, aquellos que solamente trataron de desprestigiar la vida de los indígenas. La vida de los indígenas era otra y esto, por ejemplo, Bartolomé de las Casas, él comenta cómo Cortés fue a dividir, a meter cizaña en estos pueblos pacíficos que vivían tan coloridos, tan en buen ambiente de paz, tan cordialmente todos unos con otros. Pero Cortés pues fue a meter cizaña y los dividió y hasta los enfrentó, hasta con amenazas unos contra otros. Y esta paz que los aztecas todavía tenían, que todos los pueblos americanos tenían, pues en cuanto entran los españoles se fue acabando. Y es que los aztecas, ellos tenían esa misión de seguir conservando la paz. Y por eso precisamente cuando llegan los españoles, pues hasta tenían una ciudad completamente bellísima, que no existía en todo el mundo. De hecho, el mismo Cortés y Bernal Díaz del Castillo, ellos se emocionaron, se admiraron, se sorprendieron cuando miraron a lo lejos la enorme ciudad, muy colorida, en medio del lago, de las aguas. Y tanto se sorprendieron que hasta pudieron elogiar el gran trabajo que los aztecas habían hecho, que habían desarrollado durante mucho tiempo. Y esto claro que pues no se podía hacer en ambientes de guerra. Esto lo hicieron porque verdaderamente tenían paz y además tenían la ciencia completamente muy desarrollada también. De hecho, ellos escribían en el papel, hacían sus dibujos. El mismo Cortés cuando en las tierras, en las costas, cuando llega a las costas y vea, y van los caciques aztecas a verle, a decirle que pues procuraba mejor no entrar a las tierras. Los caciques hasta hacen, llevan sus dibujantes y en papel, hacen la imagen de Cortés en un papel. O sea, quiere decir que sabían completamente dibujar, tenían artistas en estas especialidades. Y resulta pues que esto de que Pitoque, un cacique que fue precisamente ahí a tratar de dibujar a Cortés, quería este dibujo de Cortés, la imagen de Cortés para llevársela a Moctezuma. Se la llevó y ya entonces fue cuando Moctezuma se dio cuenta quién era en realidad y cómo era Hernán Cortés. O sea que tenían mucho afán por los dibujos y seguramente tenían también mucha escritura, mucha cosa que podría desglosar toda la historia de ellos, de los pueblos. Claro que tenían una gran ciencia, pero esta ciencia, los mismos españoles se dieron a la tarea de desaparecerla para no dejar ningún rastro de la antigüedad de los indígenas. Y es que todos los indígenas vivían completamente en paz porque eran una sola raza humana, no estaban adulterados por cruzamientos de otros pensamientos, tenían una sola manera de pensar, una sola escuela de conciencia y se dejaban llevar mismamente por una esencia común, o sea, una esencia muy semejante unos con otros. tenían una conciencia de vida que los hacía a todos bien parecidos a manera de que vivieran completamente en paz. Y por ejemplo, Mancio, Cerro de Leguizamón, él también afirma todo ese ambiente que tenían de pacificación en las tierras. él comenta que en realidad entre los mismos indígenas todos se respetaban unos con otros, no había adulterios, no había nada de corrupciones, todos se sabían comportar humanamente. y por ejemplo, este Álvaro Cabeza de Vaca, hablando de los pueblos del norte, él desglosa toda la historia de, o sea, todo el ambiente que tenían los pueblos y en realidad, pues, lo único que pudo ver fue un ambiente de una necesidad completa por vivir en paz y con tradiciones completamente muy semejantes a las de los pueblos aztecas, a todos los pueblos americanos, nada más que, pues, estos pueblos de Álvaro Cabeza de Vaca ya son pueblos completamente invadidos por los nómadas, por los nómadas feroces porque ya había pueblos o gente muy feroz que amagaba frecuentemente a pueblos pacíficos, o sea, eran los llamados asaltantes en los pueblos de Álvaro Cabeza de Vaca no estaban, no había ninguna organización así como la que tenían los pueblos aztecas, todos los pueblos de Álvaro Cabeza de Vaca estaban completamente desolados, no tenían líderes que los protegieran y por eso, pues, estaban completamente amagados por gente feroz que frecuentemente les hacía de cuadritos la vida y, pero como sea, aún así esa ferocidad no llegaba tanto a la que tenían ya los españoles los españoles cuando llegaron a América pues, demostraron completamente su ferocidad bestial que ya cargaban, que ya habían acarriado acá a América y cuando los indígenas los ven pues los ven de un carácter completamente diferente o sea, un carácter completamente sanguinario y feroz y calumniador y completamente corrompido y estos pueblos, pues, sí se admiraron o se sorprendieron completamente de tener en su presencia a gente tan extraña que en realidad en cosas de sentimientos no se parecían absolutamente nada de modo que desde allí, pues, entendieron que con esta gente ya no iba a haber más paz como siempre la tuvieron y hoy en día o sea, hasta hoy en día arraigaron tanto de que los aztecas y todos los pueblos americanos eran tan feroces que hasta se comían a la gente así, cualquier o sea, que hacían rituales de carnicería para comerse los corazones beberse la sangre y hasta hoy en día todavía hasta los arqueólogos y toda la gente que le siguen siguen afirmando estas mentiras criadas por los mismos frailes y eso es pues lo que sembraron ¿para qué? para que no se supiera aquella humanidad que existía antiguamente esa humanidad que era completamente homogénea guiada solamente por una manera de conciencia social que no se supiera que no se supiera que no se supiera que no se supiera